¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Baja 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 ¿Cómo andas? Espléndida Sin luz Gracias a sus servicios Espera, espera un poquito ¿De qué me estás acusando a mí? Porque A mí podés acusar de timbero De burrero De lo que quieras Pero cuidado Que yo te avisé muy claramente Que vos Con esta instalación Más de una semana No durabas Te lo dije bien clarito Mil, mil, mil ¿De qué me estás hablando? Mil pesos Me va a salir tu chiste Mil pesos ¿De qué me estás pidiendo la plata a mí? ¿Qué querés que yo te preste mil pesos? ¿A vos te parece que yo...? Vos me estás pidiendo que yo me haga cargo De que vos Porque durante Docenas de años Abandonaste la instalación Desde el lugar de la infraestructura ¿A vos te parece...? ¿Abandonada a mí? ¿Eso es lo que me querés decir? ¿Abandonada? ¿Que yo soy abandonada? No, mamá No te quiso decir eso Vos interpretaste eso Él es grande Sabe defenderse No, mamá Pero no es justo que lo acuses a él Es completamente justo Porque él pone mano Nadie se lo pide Lo pone mano de... ¿Cuál medido qué? Nada más No, no, no Vos no me pediste que yo pusiera mano Para nada Eso es absolutamente cierto Pero no te quedaste para nada De lo que hice, ¿eh? ¿Me estás gastando también? Va, vía Su ruta Va, su ruta, ¿eh? Va, va Sí, sí, sí Sí, tenés razón Yo me tengo que ir de acá Porque acá Evidentemente se afecta Mi salud psíquica Física Mirá ¿Sabés por qué vine yo acá? Porque Terceras personas me dicen acá Que me estaban difamando Pero no me doy cuenta Que no tiene ningún sentido Doña Emilia 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 Me voy a buscar un poco más de cables Porque me corto Eh, a ver Ya que está acá ¿Por qué no le dice mi mamá Lo que me dijo hace un ratito? Ah, sí, sí La verdad que el pebete estaba... No, no, no Eso no Lo otro Lo de que el arreglo estaba bien hecho Pero que no iba a durar mucho Ah, sí, sí No, el arreglo La verdad que estaba muy bien hecho, ¿eh? Lo que pasa que eso Más de una semana no le dura, ¿me entiendes? Entonces, a lo que yo ahora le estoy haciendo Le cambio a la... No importa Era eso nada más Gracias Bueno, permiso, ¿eh? Pase, pase Eh... Digo, sería bueno, ¿no? ¿Tiene algo que decir Sobre mi actuación como técnico electricista? Todos en mi contra No, mamá Todos en tu contra no Pero reconocé que te equivocaste Está bien, me equivoqué Perdón ¿Está contento ahora? Contéstele, Benito ¿Por qué no le contesto? Contéstele ¡Por qué no estoy contento! No estoy para nada contento con usted ¿Qué quiere que le diga? Así que, buenas tardes, señora Resentido Siempre lo digo No, vengo del canal de cable No sabe las cosas que dijo Javier Le hicieron una nota Y habló, habló peste de sante Que era una bailantera Y que lo único que le importa es la plata La dejó como la mona, Bonzo Yo lo desconozco Le tendría que haber roto la cara a ese gordo Con mi hamburguesa que me tiene harto No le digas así porque es amigo mío Tratá de respetar Pero es un maleducado Lo que hay que hacer es pacificar la cosa Y ver de qué manera Sandra no se enterá de esto Y no se tiene que enterar ¿Y qué quiere que corte los canales de cable? A ver, te explícame qué quiere ¿Corte la luz? ¿Qué querés que haga? No sé, que no se entere Te quiero preguntar algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Javier y Sandra bien? Viste, contame bien Anda a hacer la tarea mejor No, no No son cosas para vos Escuchate, ¿estuviste escuchando lo que hablamos? Sí, 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 por eso quiero saber ¿Qué pasa? Porque a mí no me gusta que Javier le esté diciendo cosas a Sandra feas Bueno, a mí tampoco me gusta Y sin embargo me quedo callado Así que vos también te quedás callado Y te vas a hacer la tarea No, cállate No, escuchá, vení acá Ven yo vos, quedate acá ¿Me escuchás un segundito? No le podés decir nada ¿Está bien? No sé yo Sí, me callás ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, la diosa! Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacías vos? ¿Qué contás? Estaba haciendo la tarea Bueno, cuento, tengo muchas cosas para contar No, no me quedas Tengo que hacer la tarea Está bien, me pasé bien porque yo cuando era chiquita no hacía los deberes Era una bruta Entonces vos no tenés que ser así No, yo no te digo que sea bruta La gente tonta dice que una bruta Bueno Ya está, ya está Se acabó las niñas a hacer la tarea Yo también lo quiero, pero no sabés lo que es Un flechazo ¿Me viniste a ver a mí? No, a vos no, a vos Escuchame una cosa No, porque quiero saber Porque el labo de Sebastián no sabe lo que pasa en el programa ¿Es tarado? Ah, el... No, no sé que no lo pasa No me... Tengo un problema con eso No, me... Pará, vos tenés que saber porque sos el manager Me estás cargando En el bar estamos todos El vikingo chula Todos esperando el programa No sé, no sé si el canal es el 21 Ves a las 21 No sé, igualmente repeticiones Vos lo vemos, viste Alguna vecina No, 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 no Alguna vecina nos va a informar No te hagas problema con eso ¿Qué haces, Héctor? Hola, ¿no? Mira, papá, todo lo que quieras Pero si vos seguís con el juicio Te olvidás que tenés una hija No, no, vale Mira, mira Yo entiendo que a vos este asunto Te resulte que es un tema Absolutamente económico Pero no es así, mi amor No es así Yo necesito un resarcimiento De otro tipo ¿Me entendés? Por todo lo que sufrí Pero vos también hiciste cosas mal Y metiendo a una abogada No es la mala de resolver las cosas Es algo privado entre vos y Roxy No, mira Estabas acá Hola Hola, Valeria Disculpame, no sabía que estás acá ¿Me dejas cinco minutos a solas con tu padre? No, 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 no No, no, no No, no, no Lo que podemos hablar nosotros Ella lo puede escuchar perfectamente Además, mi abogada Ya dijo perfectamente Que nosotros no tenemos que hablar Absolutamente nada Si, tu abogada te dijo también Que vos tenés que llamarlo a Panigasi En forma anónima y cobarde Para decirle que yo me estoy encontrando Con otro tipo Contestame eso, carajo ¿Yo qué? Vamos Vamos Vamos, Tietucho Vamos, Tietucho Vamos, Tietucho Hola, ¿qué tal? Hola Hola No sabés cómo me gusta que me hayas venido a ver acá el laburo Me encanta cuando venís a ver el laburo Sí, yo y yo Mirá cómo me pongo, mirá Sí, está Sí, tengo que ir al hospital Si no, me iba con vos y dame una vuelta en bonde Te amo Yo también te amo Bueno, ahora no pienses más en el show Tranquilízate, eh Sí Tranquilo ¿Cómo te parece? Bueno, te voy a dar bola Tuchito, viejo nomás Sí Che, el viernes voy, no te vamos a fallar Ahora además no te va a fallar ninguno de los muchachos Vas a tener más aguante que el hinchá de boca, hermano Vamos, Tucho Después nos vemos, che Es que siento, siento la presión, eso me jode No, me parece que lo estoy... Me parece que lo... Lo tengo decidido, yo creo que no... Andá a decirle a Héctor que no... Yo no voy a actuar, no voy a hacer eso con la negrita Mirá, mirá, si me dijeron era aguante, aguante Y ya me empezaron a transpirar las manos No, no sabió que meto la pata, hago mal en un remate Yo no sirvo así, bajo presión Pero me lo está diciendo en serio Sí, 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 no lo voy a hacer ¿Me querés decir quién es el tipo? El tipo Que toca el saxo, un moderno Que toca el saxo Pero vos te creés que Roxy está saliendo con ese tipo Vos de verdad te lo creés, eh Vos no sabés, Roxy ahora Lo que ha cambiado Roxy cuando se fue a ir sola Empezó a ser una persona distinta, no sabés No sabés, Roxy Toma, llama Yo no sé cómo la gente realmente cambia ¿A quién te voy a llamar? A Roxy llama ¿No la llamás? Muy bien, voy a llamar yo Ocho, cuatro, no debes estar Vamos a ver Debe estar ya, Juli Hola Ah, Bonso, ¿qué decís? ¿Qué hacés, Mocosito? ¿Está tu vieja por ahí? No, no está por acá ¿Por qué no te fijás en el otro departamento? Ah, bueno Bueno Bueno, está bien Eh, chau, che, saludos Chau ¿Dónde está? Está el bullying ¿Qué te acabo de decirte? No, no es el bullying Es el departamento nuevo Llámala ahí, yo no tengo que verlo Departamento donde vivía antes Y esto es una casa Y una casa también de vivía antes Ahora es donde está Es un bullying Como el tango El bullying de la calle Yacucho El bullying de la calle Yacucho Que en mi tiempo de rana alquilaba El bullying de la barra buscaba No, no es el bullying de la calle Yacucho